bendiciones y bienvenidos a su canal fácil y sencillo en esta ocasión le traemos una receta súper económica y muy fácil de hacer son unos fritos de plátano con salami también los conocemos por tostones o por patacones los patacones en mi país son un poco más grande pero se hacen de la misma forma estos tostones los vamos a seguir en nuestra fridura de aire sin nada de aceite bueno un poquito de aceite para untar nada más para los ingredientes vamos a necesitar plátanos de su preferencia por supuesto el salame que lo vamos a acompañar con eso pero eso es opcional opcionalmente también tenemos el condimento con limón dos cucharadas de aceite verde y una cucharada de sal que la sal es opcional un poquito de agua nada más quería mostrarle un poquito como pelamos el plátano o guine o también podemos utilizar rulo no importa lleva el mismo procedimiento le hacemos una rayita superficial y luego después solamente tenemos que desprender prender la cáscara para que no se le quede mucho de lo que vamos a utilizar otro tic que le voy a dar es que utilicen un poquito de aceite en las manos para que no se le peguen las manchas de lo que va de los plátanos vamos a cortar como con una pulgada aproximadamente no tiene que ser perfecto no importa y y ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a proceder a majar. Este está majado, este fue de prueba. Lo mojamos en el agüita que le dije con mi mentada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!